¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco del review que le hicimos al Matriz 210. Es un dron muy completo, un dron industrial. Vamos a empezar hablando del radio, que es el Sendens, que es el que están viendo aquí en pantalla. De primeras impresiones nos pareció un radio muy equilibrado, buen peso. Arriba trae su Crystal Sky, a diferencia del radio del Inspire 1, pueden ver aquí que tiene muchísimos botones más customizables, pero en general el radio nos pareció que es un radio el cual al tener tantos botones customizables puedes ajustar a medida lo que tú quieras en cuanto a las prestaciones que el mismo dron te permite. Otro punto importante que me pareció el radio es que en la parte de las antenas, las antenas se pueden, digamos, desatornillar y así puedes guardar el radio sin antenas o puedes también incorporar otras antenas diferentes a las de DJI. En las entradas aquí podemos ver que tiene USB, HDMI, SDI y pues el puerto para el mini USB y el puerto para el follow focus, que son básicamente las mismas que tiene el radio del Inspire 2, sin contar la SDI. La pantalla Crystal Sky, aquí estamos viendo la parte trasera y estamos viendo un poco de lo que es la pantalla Crystal Sky, muy buena pantalla, teníamos la de 7,85 pulgadas, me pareció una pantalla con un brillo excelente, aquí estamos viendo más botones customizables del Sendence, que pues en sí el radio yo creo que es una gran opción, sobre todo para este equipo. Aquí estamos viendo ya el Matriz 210, esta versión en este momento traía configurada el estabilizador por la parte de arriba y de arriba y me parece una excelente opción para las inspecciones, si en el ramo industrial, toda la parte de supervisión de estructuras para inspecciones de puentes, esta es una gran idea que tuvo DJI de montar la cámara arriba, recordemos que este drone puede montar pues prácticamente todas las cámaras, desde la X5S, X4, también puede montar la Zenius XT, la Z30, todas estas cámaras que son de la montura antigua, hay un adaptador nuevo que se le pone al enchufe del drone y entonces pues te permite utilizar las cámaras visita, sin embargo, cada cámara tiene un film buen que hay que instalar para que se pueda abrir, aquí estamos viendo como rápidamente armamos el drone, ahí en una velocidad súper rápida, porque de lo contrario se hace muy largo el video, es muy sencillo, sacan el landing, lo sacan, ni siquiera lo atornilla, solamente se asegura con un, digamos, con un broche de supresión, arman las, los motores, si, trae un, un ajuste tipo tornillo con el cual queda bien fijo y pues en unos minutos está listo para volar, después de eso las propelas que las estoy ahí poniendo, está padre comentar que las del Inspire 2 hicimos ahí una comparación y son las del Matrix 210 son una pulgada y media más grande, esto es muy importante, el Matrix 210 tiene estos puertos que son para pues poner todavía más, más aditamentos, los RTKs, etcétera, y aquí estamos viendo la propela y el motor que en cuanto a prestaciones, pues simplemente es un poquito más grande que el motor del Inspire 2 un poquito más alto, no, no, no me fijé bien si es, este, más potencia, solamente es un poquito más alto parecen los mismos motores, con un poquito más alto y el sistema de seguros de las props es, es diferente es mucho mejor, pues en este caso pues no, no vi que tuviera ningún juego aquí estamos viendo ya el matriz cuando le pusimos la X5S por la parte de arriba como ustedes pueden ver, enciende y hace los mismos movimientos que cualquiera otro de los Inspire 2 cuando le conectas y estamos viendo un poquito el Crystal Sky y la primer función que te da pues muy similar a lo que es el iPad, la diferencia pues si, si la Crystal Sky esta es de, parece que son 1000 nits que son las unidades de brillo, entonces aquí podemos ver como el Matrix 210 puede ver pues 90 grados hacia arriba, no, entonces está súper útil para todos los que tienen que inspeccionar algunas estructuras o por debajo de puentes o lugares donde ya el tilt de la cámara ya no llegaba, pues el Matrix 210 está perfectamente capacitado para hacerlo y luego de esto procedimos a volarlo, si, lo llevamos a la parte de afuera de ahí de donde estábamos y es un drone muy estable, si, la pantalla, el Crystal Sky que ha faltado hablar de él ahorita las siguientes imágenes vamos a ver una comparativa del Crystal Sky al lado de un iPad el iPad, el iPad es un iPad Air 2 que pues prácticamente es casi de lo más nuevo, lo más nuevo sería la iPad Pro pero aquí podemos ver como en prestaciones se ve cuánta luminosidad tiene el iPad, si, en comparación de el Crystal Sky como les repito es la de alto brillo, no es la Ultra Bright, solo es el alto brillo pero pues si se ve una gran diferencia y también hay algunos puntos que me gustaría tocar de la del Crystal Sky que son pues de entrada te lo dan con dos baterías, eso está bien, puede aguantar temperaturas extremas dice que de menos 20 hasta 40 grados, cosa que si han volado con iPads o algún otro tipo de tabletas o teléfonos pues las pilas duran muy poquito, bueno en el iPad dura bastante pero en teléfonos duran muy poquito y la cuestión de las tabletas, sobre todo el iPad que cuando vuelas en ambientes muy cálidos pues tiende a calentarse hasta el punto de apagarse, el Crystal Sky pues cuenta digamos con un seguro contra eso que viene preparada para aguantar temperaturas extremas y pues esta es la última parte ya del review donde pudimos volar el dron y ahorita les vamos a dejar unas tomitas que hicimos con el otro, con el Inspire 2 en conclusión pues el Matriz 210 es un dron como dice DJI hecho para durar con 7 kilómetros de alcance más o menos en promedio, igual que los Inspire 2 o el que el Phantom 4 Pro promete 38 minutos de vuelo con las baterías TB55 con las que nosotros lo probaron fue con las TB50 y duró alrededor de 18 minutos el grado de protección IP43 que lo hace resistente a salpicaduras o digamos a lluvia moderada pues es algo súper bueno y pues estamos hablando de un dron industrial claro que para la industria va a ser un gran avance contar con este dron me parece un dron robusto, un dron excelente para lo que se hizo la supervisión, búsqueda y rescate para volar cerca de torres de electricidad un dron para hacer levantamientos tropográficos ahora que le puedes incorporar las antenas RTK e incluso un escáner LIDAR entonces nada más recordar que es un dron industrial no es un Inspire 2 el cual graba ProRes o RAW este aunque le montes la X5S pues no lo va a hacer pero no es su sector y por esa parte pues sería todo es un dron genial, búsquenlo, pruébenlo y por mi parte yo aquí me despido espero les haya gustado denle like y nos vemos en otro review saludos y y y Gracias por ver el video.